... Pues estamos aquí con un compositor que también nos acaban de informar que traes por ahí un sencillo con Cristian Castro Platícanos un poquito tu nombre y el estilo que manejas Bueno, mi nombre es Dani Tomás Bueno, si Dios quiere va a ser el próximo sencillo no es el que está sonando ahora, mi canción por la espalda Bueno, yo vengo un poco del pop me ha grabado Diego Torres bueno, Cristian ya me había grabado RBD, Lara Fabian pues varios y también empecé ahora hace poco en el regional Jenny Rivera, De Reyes de la Sierra, Margarita ahora parece que va a salir una canción con Isabela también y bueno, pues aquí estamos echándole ganas Dani, ¿verdad? Dani Tomás Dani, ¿cómo te sientes de repente escuchar un tema tuyo en la radio? en alguna, a lo mejor en K-Love y al otro momentito en la que buena ¿qué se siente? ¿qué te dice tu corazón al respecto? Bueno, para eso trabajamos los compositores y cada vez que una canción nuestra es sencillo bueno, yo tuve un sencillo con Margarita hace poco pues es un sueño realizado, ¿no? es una gran satisfacción pues como que decimos misión cumplida ¿cuál es el tema de Margarita? si tienes otro amor sí, esa canción con América Jiménez una gran amiga, colaboradora pues sí bueno, pues mucho gusto de conocerte y qué nos puedes decir de la convención de Monitor Latino bueno, yo creo que es la convención más importante de la música latina uno aquí viene, se entera de lo que está pasando conoce mucha gente pues yo se lo recomiendo a todos los compositores, productores uno aprende también, ¿no? muchas veces nos creemos que lo sabemos todos pero venimos acá y nos enteramos que no sabemos hay muchas cosas que podemos aprender todos nuestros amigos que están por allá del otro lado del televisor que cantan o que quieren cantar busquen a Danny Thomas porque les puede dar su próximo exitazo radial ¡Gracias!